de la República. Muy buenas tardes a todas las personas que se unen a esta transmisión. Nuestro agradecimiento a todos los medios de comunicación también que la transmiten. La bienvenida al ministro de Salud, don Daniel Salas, y al presidente ejecutivo de la Caja, a don Román Macaya. Para estos anuncios pedimos muchísima atención. Y voy a explicar un poco cómo vamos a proceder. En una primera instancia se hará lo usual, que es que don Daniel dé la actualización oficial del número de casos en el país. Luego, don Román hará una actualización breve en materia de la Caja. Y luego procederemos ya a hacer la comunicación de cuáles son las medidas que se adoptarán en esta etapa. Eso estará a cargo de don Daniel. En este momento le pido a don Daniel que nos dé la actualización de los casos para el día de hoy. Muchas gracias, señor presidente. Y un saludo también a don Román y a todos los que están sintonizando esta transmisión. Informamos al día de hoy que se registran 697 casos confirmados por COVID-19. El rango de edad va desde el año hasta los 87 años. Son 334 mujeres y 363 hombres, de los cuales 628 son costarricenses y 69 son extranjeros. Tenemos casos positivos en 59 cantones de las siete provincias. Por allá tenemos 626 adultos, 36 personas mayores y 35 menores de edad. Al momento, el día de hoy, se han descartado 8305 personas. 287 se registran ya como recuperadas con un rango de edad que va desde los 86 años, desde el año hasta los 86 años. Tenemos en ese grupo de recuperados 141 mujeres y 146 hombres. Por edad serían 260 adultos, 14 personas mayores y 13 menores de edad. Tenemos recuperados en 50 cantones en las siete provincias. Se siguen registrando 6 lamentables fallecimientos. Todos son hombres con un rango de edad que va desde los 45 hasta los 87 años. Al día de hoy tenemos 16 personas que se encuentran hospitalizadas. Ocho de ellas están en unidad de cuidados intensivos y el rango de edad va desde los 49 hasta los 76 años. Al día de hoy se han procesado 12,670 muestras. Además, quería informar que ya fue publicada la última versión de los lineamientos de vigilancia de COVID-19, la cual posibilita a los laboratorios autorizados para realizar la prueba COVID-19 sin gestionar la orden sanitaria siempre y cuando el caso sea una persona asintomática. También informo que ya fue recibido en mi despacho el informe de la investigación preliminar realizada por la Auditoría General de Servicios de Salud con respecto al caso del paciente AMQ. El informe realiza una serie de recomendaciones tanto al Ministerio de Salud como a los centros de salud del CAIS Marcial Fallas, a la Cruz Roja, al 1322, al 911 y a los profesionales en ciencias médicas en general. Estas recomendaciones, el informe, será remitido a las diferentes entidades indicando la confidencialidad de la información que contiene este documento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ministro de Salud. Escucharemos el reporte del doctor Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, que nos dará el detalle de las acciones de la Caja Costarricense de Seguro Social para enfrentar la emergencia COVID-19. Muy buenas tardes. Un saludo especial al señor presidente de la República, al ministro de Salud. Y lo que quisiera informar hoy es cómo la Caja viene dándole continuidad a los servicios de rehabilitación para pacientes, digamos, generales, pero también a pacientes COVID-19. Recordarán que en días pasados habíamos anunciado que se había armado la unidad móvil, médica móvil, que es básicamente un hospital campaña, al lado del hospital del trauma. Y ahí estábamos realizando servicios de hospital de día, junto con infraestructura que nos había prestado el IMSS dentro de la propiedad y la infraestructura del hospital de trauma. Han habido algunos cambios. A partir de esta semana se habilitó el anexo 2 del Hospital México y el hospital de día se va a trasladar al Hospital México de ahora en adelante. Ahí en el Hospital México se van a estar atendiendo todas las consultas de rehabilitación que se requieren tanto de, digamos, de la población general que requiere esos servicios de rehabilitación como pacientes post-COVID-19. O sea, pacientes que ya pasaron por la enfermedad y que ya han salido negativos dos veces en las pruebas de diagnóstico. Entonces, toda esa población va a ser atendida en el anexo 2 del Hospital México. Vamos a desarmar el hospital Campaña este jueves y entonces ya ese hospital queda disponible para rearmarlo en otra zona del país. Y para los pacientes que son positivos COVID-19, se van a estar programando, de hecho ya se está realizando el servicio de rehabilitación por una serie de medios. esos son programas dirigidos al paciente que está internado en una unidad de cuidados críticos, al paciente que está internado en el hospital, pero en salón, no en una UCI, y también a los pacientes que son positivos, pero que no están hospitalizados y están en su casa. Lo que es el paciente que es atendido físicamente en un hospital, eso ya se está realizando, de hecho ya se ha realizado esto en el centro COVID, que recordemos era el edificio de Cenare, el hospital Cenare, así que ya hay personal altamente capacitado en rehabilitación. Y para esos pacientes que están en su casa, pero que son positivos, recordemos que ya desde hace días se están elaborando videos personalizados a las necesidades de rehabilitación de esas personas, se les mandan por YouTube, o sea, están disponibles en YouTube, y luego los pacientes, con la ayuda de sus familiares, graban los ejercicios que hacen sus adultos mayores normalmente, pero también puede ser cualquier tipo de persona que requiere estos servicios, por WhatsApp y son reenviados al Cenare para que se le dé seguimiento. Entonces, esto es un ejemplo de la caja Zona, ¿verdad? Hay infraestructura que se prestan entre diferentes hospitales, ya el hospital de día de Cenare, se traslada al anexo del Hospital México, se desarma el hospital Campaña, eso ya estará disponible para otro hospital en alguna zona del país donde lo necesitemos, y se le da continuidad a los pacientes que requieren de estos servicios de rehabilitación, tanto los non-COVID como los COVID positivos. Gracias al doctor Román Macaya, escucharemos al señor presidente de la República, quien nos hará una introducción de los lineamientos que el gobierno de la República anunciará para toda la población, y de seguida el señor ministro de Salud. Sin más, creo que lo que el país desea escuchar son cuáles son los lineamientos que desde el Ministerio de Salud se plantean para esta nueva etapa. Quiero enfatizar, uno, en la importancia de poner atención, dos, en que es una primera etapa, es un primer momento, del cual posteriormente vendrán otros, tres, decir que si el comportamiento no es el oportuno, estas medidas y otras eventualmente pueden retrotraerse más bien a ser de mayor limitación. El trabajo de todas las personas, de todos los costarricenses, y todos los habitantes del país, es en este momento crítico para que tengamos éxito, como el éxito relativo, pero frágil, que hemos tenido hasta este momento. Le pido a todos los costarricenses, a todas las personas que están sintonizadas, poner la mayor atención a lo que expondrá el doctor Daniel Salas, el ministro de Salud de nuestro país. Doctor Salas. Sí, muchas gracias, señor presidente. A continuación vamos a exponer varios asuntos. Uno de ellos tiene que ver la evolución que hemos tenido hasta el momento en la curva, en los casos COVID a nivel nacional. Otra va a ser cuáles son las proyecciones que podemos plantear, que nos han apoyado el equipo de modelación del Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada de la Universidad de Costa Rica. Luego vamos a ver algunos factores que vamos a utilizar para hacer el monitoreo de la situación en el país, así como en los diferentes cantones. Y vamos a entrar a ver también, obviamente, el listado de apertura de establecimientos del 1 al 15 de mayo del 2020. En esa primera figura es para recordarles a todos y todas que las pandemias por virus respiratorios, esto más se ha estudiado con las pandemias de influenza, pero ya estamos viendo que en el caso del coronavirus también se presentan olas. ¿Qué significan las olas? Significa un aumento de casos. Como no toda la población se logró enfermar en ese primer aumento de casos, en esa primera ola, quedan personas que siempre pueden contraer el virus, pueden enfermarse. Entonces se pueden presentar olas subsecuentes. Y eso lo digo porque hay personas que piensan que ya por pasar la ola, la primera ola, la ola pandémica, que entonces ya se ha determinado el asunto. Y no, siempre hay riesgo, incluso la segunda ola puede ser más fuerte que la primera, o dependiendo si la primera fue más fuerte, puede haber incluso hasta una tercera ola. Este es el comportamiento normal por este asunto que explico, de que hay personas que no se van a lograr infectar, quedan siempre susceptibles durante la primera ola, y por eso es que pueden haber segundas o terceras olas. La siguiente. Este gráfico lo que refleja es más que todo el avance de los casos que hemos tenido hasta el día de ayer. Ustedes ven ahí las barras. Abajo están los diferentes días desde que tuvimos el primer caso en nuestro país, el 6 de marzo. Ustedes ven ahí las barras que representan los casos importados, que están en amarillo, y los casos que han sido adquiridos, el virus en nuestro país, que son los azules. Además de eso, ustedes ven que hay una curva que es como rojiza, morada, que eso representa los casos que todavía o que han estado infectantes en cada día, los casos que se llaman activos. Ustedes ven que nosotros hemos hecho una labor para poder justamente controlar todos esos casos que hemos logrado hacer que la curva de casos activos ya empiece a disminuir. Ustedes ven ahí esa, como les digo, el último poquito de la curva morada, de esa curva como rojiza, es el día de ayer. Y eso significa que los casos que están transmitiendo el virus ya empiezan a disminuir. Eso habla de que ya estaríamos pasando justamente esa primera ola pandémica. Pero yo voy a pedir, por favor, que vayamos a la siguiente. ¿Qué es lo que pasaría si nos descuidamos? Ustedes ven ahí, bueno, hay que correr más bien que... No sé si está, el recuadro de la traducción del ESCO está tapando el... No podemos ubicarlo como en otro... Ya le coordinamos para que podamos mover un poco el recuadro del ESCO para que pueda ser visualizado. Si gusta, ministro, continúa mientras afinamos ese detalle. Ustedes ven ahí dos curvas. La curva roja, lo que tenemos ahí es que si nos descuidamos para mediados de julio podríamos tener 52.628 casos de COVID-19. Imagínense que estaríamos pasando de un dato de 700 a lo sumo el día de hoy a esa cifra que eso representa un montón de casos graves y un montón de personas que se van a tener que hospitalizar en unidades de cuidados intensivos y que si eso ocurre no va a haber campo para todo el mundo. Porque mucha gente de verdad que ha pensado que esto ya pasó y que ya podemos relajarnos. Eso es lo que ocurriría, ese círculo rojo es lo que ocurriría justamente si quitamos todas las medidas y si las personas se les olvidó que estábamos en medio de una pandemia por COVID, por un virus nuevo, por el SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19. Si vemos obviamente el trayecto de la curva de abajo llegaríamos a lo sumo a tener 1.300 casos, 1.200 por ahí. Y eso lo que nos habla es que tenemos que mantener medidas y tenemos que lograr que entendamos que esto no ha pasado. Yo sé que esto tal vez suena un poquito desalentador especialmente para algunas personas que esperaban, que ya dijeron o que fuéramos a decir hoy ya pasamos el peligro y aquí no va a ocurrir nada más. Vean ustedes lo que puede justamente ocurrir en las siguientes semanas, en los siguientes meses, si nos olvidamos que estamos en una pandemia. Por favor, pasamos. Este es los casos activos diagnosticados. ¿Se acuerdan que vimos ahora la curva moradita, la rojiza, que vimos que ya vamos disminuyendo? Justamente esa curva sería la azul pequeña que está casi ni está pegada, es muy aplanada, pero si nos descuidamos, vean la cantidad también de casos que tendríamos el 21 de julio. Tendríamos 32 mil 371 personas que están infectando a otras personas. Entonces, también eso es para que tengamos claro que esto sigue, que esto ocupamos disciplina, ocupamos distanciamiento físico y social, ocupamos medidas de higiene, así como lo hemos venido haciendo. Yo creo que Costa Rica tiene la capacidad y lo está demostrando, no solamente por las acciones que hemos tomado desde el gobierno, desde las diferentes empresas, organizaciones diversas, sino de esa respuesta en donde yo de verdad que sigo felicitando a la población que entienden que no estamos en un mes de abril o ya casi entrando a un mayo como todos los años, estamos en meses muy diferentes a los que siempre hemos vivido. Adelante, por favor. Este es, por ejemplo, la curva pequeñita, es para que ustedes vean que ya vamos saliendo eventualmente de los casos activos y que si mantenemos un buen comportamiento y mantenemos algunas medidas y poco a poco vamos soltando para también ver qué está pasando con la curva, porque recordemos que esto es de cumplir rigurosamente los protocolos, podemos lograr tener muy poquitos casos activos ya por ahí terminando julio. Adelante. Y este lo que nos habla es de la proyección de hospitalizaciones en unidad de cuidados intensivos en nuestro país al 21 de julio en donde ustedes ven que la línea roja sigue siendo la proyección si nos descuidamos, si levantamos medidas, si la gente se le olvida que tenemos una pandemia, que tenemos que vivir bajo un terreno difícil, un terreno que es muy frágil y ustedes ven ahí también una línea punteada que es la capacidad de camas en cuidados intensivos y ustedes ven que ahí pues a nivel ya de un poquito por ahí de junio estaríamos sobrepasando la capacidad de camas UCI y no solamente sobrepasando, estaríamos saturando por mucho. Entonces ustedes ven el gráfico o la línea moradita que es la que está más pegada hacia abajo que perfectamente si mantenemos medidas restrictivas con un comportamiento adecuado de los empresarios, de las instituciones, de la gente en general, podemos no sobrepasar esa capacidad y salir adelante con todos los casos que se vayan a presentar en unidades de cuidados intensivos que puedan tener su acceso al mismo servicio. Entonces para que vean eso nos alarma mucho, nos dice que no estamos en un momento de celebrar, no estamos en un momento de relajarnos, no estamos en un momento de otra vez ya hacer algarabía y que nos reunimos y que empezamos a hacer las fiestitas ahí entre todo el mundo y que hay que mantener cierta rigurosidad y cuando vayamos a lugares públicos que vamos poco a poco a ir habilitando lugares pero que cumplan con medidas muy específicas que van a permitir distanciamiento entre personas y que se apliquen todas las medidas de higiene que hemos venido indicando anteriormente. Adelante. Aquí hablamos de las condiciones mínimas del sistema de salud pública que tenemos que cumplir justamente para ir avanzando. Como sociedad hemos venido trabajando muy importantemente en el fortalecimiento del sistema de vigilancia nacional. Recuerdemos que nosotros tenemos un sistema de vigilancia muy consolidado, es bastante sólido, tenemos lineamientos que se aplican constantemente, un sistema de vigilancia centinela que ahora vamos a ver que vamos a ampliar a otros aspectos pero que eso nos permite también pensar en que tenemos una base muy fuerte, muy sólida pero que vamos todavía a incrementar sus capacidades para ir a buscar el virus en donde ni siquiera estamos eventualmente encontrando pacientes o personas. También la intensificación de las medidas de higiene y de las barreras físicas que se vuelve un asunto muy muy importante. Esto tenemos que seguir trabajando, insisto, yo siento que la población ya el asunto del lavado de manos, el asunto de no saludarse de beso, de abrazo de mano, ya lo hemos interesado mucho pero tenemos que seguir insistiendo en esa situación que tiene que estar presente en todo momento. Y también tenemos que tener el reforzamiento de la atención hospitalaria y prehospitalaria que eso la caja costarricense de seguro social que hemos venido trabajando en coordinación con el ministerio de salud e incluso con la articulación del sector privado para tener toda la capacidad reforzada hasta donde podamos como sistema siempre tratando de que no ocurra esa sobresaturación de las camas de unidades de cuidados intensivos o incluso de hospitalización en general. Recordemos que todavía el hecho de que haya personas que tengan que hospitalizarse por COVID-19 no significa que las demás personas que tengan que hospitalizarse por otras situaciones urgentes no van a hospitalizarse. Entonces por eso es el balance siempre en atención hospitalaria y prehospitalaria. También la preparación para reanudar medidas sanitarias en momentos críticos es lo que hablábamos anteriormente. Aquí estamos haciendo un balance y tenemos que ir viendo la respuesta de la población qué tan riguroso se aplican los protocolos qué tan grande es el compromiso de los diferentes sectores que sabemos que también tienen que buscar cómo salir adelante económicamente sus familias pero que tenemos que tener esa disciplina esa conciencia de que el COVID-19 está todavía presente y que todavía nos queda un trayecto importante de recorrer para poder decir que ya salimos de esa situación. Adelante por favor. Ahí tenemos lo que es la estratificación de riesgo a variamos de cinco dominios lo que hablamos es el potencial de contagio recordemos que en este momento todavía la gran mayoría de la población todavía puede contagiarse el riesgo individual de los involucrados recordemos también que tenemos que trabajar muy específicamente con las personas que tienen factores de riesgo las personas mayores las personas que ya hemos ido mencionando como asmáticos diabéticos hipertensos o enfermedades pulmonares crónicas o el sistema circulatorio o problemas de cáncer que tienen que tener un trato especial tenemos que cuidarlos más a ellos porque ellos son los más susceptibles de enfermar gravemente y eventualmente de tener un fallecimiento el potencial de modificación de todas las medidas recordemos que eso es algo muy importante en el sentido de que estamos haciendo como válvulas donde permitimos que ciertas actividades con mucha rigurosidad con protocolos muy específicos con distanciamientos estrictos se puedan dar pero también tenemos que tener esa capacidad de modificar para adelante o para atrás dependiendo de lo que vamos observando con la tasa de contagios y también el riesgo geográfico recordemos que también no es lo mismo zonas densamente pobladas en donde hay muchas personas por metro cuadrado por kilómetro cuadrado obviamente contando ya en lugares más dispersos donde el virus no hace tanta aceleración en la transmisión y también el valor social y el daño colateral que recordemos que también tenemos que pensar en esto en que aquí tenemos que convivir con el COVID-19 que falta mucho tiempo y que tenemos que ver cómo las familias las empresas en la medida de lo posible obviamente tenemos empresas que tienen una complejidad en la exposición de personas que lamentablemente eso lleva a que se van a quedar esperando hasta lo último pero hay otras que podemos con protocolos muy estrictos poder ir habilitando para que ese daño colateral para que ese valor social no se vaya también perdiendo el camino y que tengamos estragos muy fuertes por otras situaciones así que la siguiente la decisión final de cumplir las condiciones mínimas por parte del sistema de salud de considerar los cinco dominios de riesgo que acabamos de ver debe ser de manera escalonada y paulatina no podemos jamás permitir que todas las actividades se reanuden yo sé que hay mucha ansiedad pero tenemos que ir también permitiendo actividades de menor complejidad actividades de mayor complejidad y vamos observando qué va pasando con la transmisión y recordemos que aquí yo lo insistí en la última conferencia esto es como un espejo en donde vamos a ir viendo esa curva y esa curva nos va a reflejar es un espejo de cómo nos estamos comportando como sociedad así que aquí el compromiso es parejo para todos y todas aquí no hay escape de que digan no es que yo me escapo de eso yo no soy responsable aquí todos vamos jalando esa curva todos la vamos llevando a cuestas también considerar distintas fases de reapertura vamos a dar un espacio de 15 días entre apertura justamente para observar el rebote que podemos tener en la curva si el rebote es positivo podemos ir permitiendo otras actividades si el rebote es negativo lamentablemente incluso dependiendo de la intensidad de ese rebote negativo esperemos que no sea así pero si ocurre podemos bien irnos para atrás y restringir otra vez actividades que ya se habían permitido o eventualmente no permitir más vamos a ver cómo se va comportando la curva adelante y entonces para poder ir tomando en consideración qué vamos a ir permitiendo y qué no tenemos diferentes criterios para esa reactivación escalonada uno va a ser el número básico de reproducción eso básicamente es que si una persona se enfermó hoy y solo logró infectar a una persona más eso se considera algo favorable porque entonces no hay un crecimiento brusco un crecimiento intenso de casos en poco tiempo pero si esa persona logra infectar a dos más y esos dos más infectan a dos más o sea ya serían cuatro y después se van a ocho y después a dieciséis tenemos ese crecimiento que no hemos querido tener que es el exponencial en donde de repente se nos perdió la cuenta y ya llevamos miles de miles de casos como le está pasando en este momento a Singapur que Singapur había estado siendo elogiado por el mundo un ejemplo del manejo y en este momento están teniendo mil casos por día o más así que de verdad que esto es frágil estamos caminando en terrenos muy complicados pero que por eso ocupamos compromiso disciplina eso que siempre nos ha distinguido como costarricenses de sentido de solidaridad de entender las cosas porque hemos sido un pueblo que ha logrado entender y adelantarse incluso a los tiempos y yo confío en que podamos seguir teniendo ese comportamiento adecuado en sociedad obviamente también tenemos que contabilizar entre estos criterios el riesgo de contagio asociado a la actividad ya indicamos hay actividades que per se por su alta cantidad de personas que podrían reunir pues representan un riesgo muy importante de que ocurran transmisiones simultáneas y eso pues también se contempla obviamente si son actividades menos complejas podemos ir permitiendo con disminución de los aforos con citas ahora vamos a ver este asunto por ejemplo lo que vamos a permitir en los siguientes 15 días el riesgo individual de gravedad y letalidad lo que hablaba también tenemos que seguir protegiendo mucho a los grupos de riesgo a los grupos más vulnerables el valor social y el riesgo colateral ya dijimos que también tenemos que ir midiendo los negocios también los encadenamientos que pueden haber cómo podemos ir pensando en esto por ejemplo incluso niños que en este momento se están quedando sin aprender a leer y a escribir son una población muy sensible son niños de primer grado que tenemos también que ir pensando cómo podemos ir haciendo este tipo de habilitaciones la capacidad de respuesta a los servicios de salud de atención directa a las personas seguir haciendo un criterio súper importante cómo vamos entonces por favor a la que sigue cómo vamos a hacer el monitoreo y la medición del riesgo ya lo han venido haciendo a través del protocolo de vigilancia que ya no sé que lo acabamos de actualizar con detección de casos con seguimiento de contactos para controlar las cadenas de transmisión que es ese trabajo de hormiga que ha venido haciendo el ministerio de salud y que hemos logrado justamente hacer que la circulación del virus se venga a cifras muy bajas en este momento los sitios centinela de la vigilancia de virus respiratorio recordemos que hemos aumentado las cuotas cada sitio centinela para encontrar aún más el virus en puntos estratégicos del país pero además vamos a tener vigilancia activa en comunidades y en poblaciones de riesgo que queremos ampliar justamente complementar por diferentes flancos y diferentes formas que está pasando con el virus incluso antes de que el virus nos encuentre a nosotros encontrarlo antes de que el virus nos encuentre a nosotros y también lo que ya habíamos anunciado estudios de cero prevalencia en grupos de riesgo y puntos calientes que ya esta semana estamos haciendo la calificación de las pruebas que podríamos estar usando para esto hay mucha oferta en este tipo de pruebas y tenemos que seleccionar las que tengan la mejor calidad posible para saber quienes ya han estado expuestos al virus en poblaciones específicas y más adelante eventualmente podríamos incluso ir aumentando a más cantidad de población para ver esa exposición que hablaba yo en este momento la mayoría de la población todavía no se ha expuesto al virus adelante eso por ejemplo no voy a entrar en detalles pero eso es para que vean la distribución de las unidades y sitios centinela que son puntos específicos en el país que envían muestras de enfermedades respiratorias a la inciensa en este momento para hacer esa vigilancia de COVID y de influenza a otros virus respiratorios adelante por favor esos son otros puntos estratégicos complementarios a lo que ya vimos anteriormente las unidades centinela que nos permiten ampliar el rango de encontrar el virus de no permitir como les digo que ya cuando encontremos un brote o un conglomerado de casos sino más bien encontrarlo antes de que se genere ese conglomerado ese es nuestro objetivo con ir aumentando esta vigilancia en comunidades y poblaciones de riesgo son zonas fronterizas zonas más de más densidad poblacional en el gran área metropolitana adelante entonces muy importante recordemos las medidas pueden cambiar pueden cambiar dependiendo de las características y el nivel de transmisión del virus que tengamos es importante indicar que los momentos epidemiológicos de los países no son comparables no podemos pensar que todo el mundo va al mismo ritmo y que ya todas las curvas las primeras olas ya todo el mundo las pasó igual hay diferentes momentos en diferentes países y eso es importante porque no podemos compararnos ya con lo que está siendo un país que ya tiene mucho más tiempo u otro que tiene menos tiempo y que obviamente nosotros hemos tenido un manejo que nos ha permitido no ver ese crecimiento exponencial ese crecimiento intenso de casos pero que tenemos en la medida posible que seguir con esa rigurosidad en aplicación de las medidas Costa Rica ha tenido un comportamiento que es atípico en realidad es irregular en el sentido de que hemos tenido un buen suceso hasta el momento y por ende las medidas de escalonamiento deben ser tomadas por áreas de riesgo hablamos también que las medidas de las medidas latinas no todas al mismo tiempo y midiendo el impacto en cada una de las medidas que vamos tomando no podemos hacer todo porque si no entonces ahí sí la curva se nos puede ir hacia las nubes y la perdemos de vista los logros resultan del esfuerzo de la sociedad en su conjunto y el proceso de reactivación requiere también el compromiso de todas y todos insisto esto lo jalamos todos y todos podemos salir adelante y estoy seguro que lo podemos lograr pero ocupamos ese nivel de compromiso de esfuerzo conjunto yo les indicaba no es tener un protocolo no es tener escrito de que tiene que lavarse las manos de que tiene que desinfectar los artículos que usa otra persona es hacer y verificar de corazón que eso se cumpla que estemos ahí encima de que esas cosas se vayan cumpliendo entonces en realidad esto es lo que quería queríamos transmitirles y con respecto a en esa misma lógica que ya les expuse el listado de apertura de esta de los siguientes establecimientos entre semana siempre en horario de 5 a 7 de la noche que son teatros y cines medida con medidas de separación de asientos de mínimo de 2 metros entre cada persona y también que se aplica para la boletería o en los lugares de reserva esto no aplica para el teatro nacional y para el melico salazar porque justamente son lugares que concentran una cantidad mucho mayor de personas y todavía no es el momento para hacer ese paso para tomar ese paso así que tienen que permanecer cerrados establecimientos para práctica o entrenamiento de deporte sin contacto con una reducción de su capacidad máxima de ocupación normal al 25% gimnasios con una reducción de su capacidad máxima de ocupación normal al 25% con programación de citas y horario diferenciado para personas con factores de riesgo cuando se cumpla esa cuota se cierran las puertas cada vez que se termina el grupo que está se desinfecta rigurosamente todo el gimnasio y se puede tomar otro grupo escuelas de natación con una reducción de su capacidad máxima de ocupación normal al 25% alquiler de bicicletas con la aplicación de medidas estrictas de desinfección e higiene eso es para las que son entre semana de 5 a 7 5 de la mañana a 7 de la noche y se habilita el funcionamiento de los siguientes establecimientos los fines de semana siempre en ese mismo horario de 5 de la mañana a 7 de la noche además de la lista de excepciones ya emitida los salones de belleza y barberías con un aforo de 50% según capacidad máxima únicamente con cita previa no tiene que haber nadie esperando ni afuera ni adentro porque es con cita previa y desinfectando todo entre cada tensión venta al pormenor de partes piezas y accesorios para vehículos automotores y motocicletas con un aforo de 50% según capacidad máxima de ocupación recordemos que es disminuir la capacidad a la mitad estacionamientos o parqueos quedan habilitados también para fines de semana de 5 a 7 de la noche de 5 a la mañana a 7 de la noche y talleres de reparación de bicicletas con un aforo de 50% según capacidad máxima además del alquiler de bicicletas con la aplicación de medidas estrictas de desinfección e higiene esas son las que estarían aplicando para a partir del 1 de mayo hasta el 15 de mayo vamos a ir dependiendo de la curva dependiendo de cómo logremos aplicar con rigurosidad todos los protocolos para lograr que no exista un aumento intenso en el número de casos podemos eventualmente ir permitiendo otras actividades o ir incluso cambiando poco a poco los horarios aquí establecidos pero si esto que estamos acá habilitando nos va a dar una curva desfavorable una curva que no nos gusta una curva que nos puede poner a las unidades de cuidados intensivos saturadas entonces lamentablemente tendremos que ir para atrás por eso yo insisto yo sé que es un interés de todos y todas que podamos convivir con el COVID-19 son momentos difíciles pero aquí todos tenemos y todas que colaborar mucho tener mucho cuidado cuando vayamos a salir a los lugares públicos tomando toda la rigurosidad pero si lo hacemos podemos tener una sociedad que conviva con esta situación porque eso se va a extender por mucho tiempo más insisto que tenemos que tratar de ir buscando ese equilibrio que nos permita no saturar los servicios pero que sí podamos ir tomando actividades para que también no haya mayor sufrimiento en familias que en este momento ya están quedando cada vez más progresivamente sin empleo y sin posibilidades de sostén muchas gracias al señor ministro de salud el doctor Daniel Salas señor presidente vamos a proceder a hacer la firma de la directriz que incluye los nuevos lineamientos que permitirá la elaboración de un protocolo para la reactivación y continuidad de los centros de trabajo actividades de servicio bajo ciertas restricciones que fueron las que ya indicó el señor ministro de salud y que estarán publicadas en los sitios web tanto el ministerio de salud como de la casa presidencial va a proceder con la firma el señor ministro de salud el doctor Daniel Salas esta directriz que emite el señor presidente junto con el ministro de salud también fue firmada previamente por la señora ministra de la presidencia inter en la señora silva lara lo que indica es que los jerarcas de la administración central y descentralizada deben iniciar un proceso coordinado y participativo con todos los sectores de la economía costarricense y diferentes actividades para la generación de protocolos específicos con medidas de prevención mitigación que permitan la reactivación y continuidad de los centros de trabajo actividad de servicios estos protocolos ya el señor presidente ha tenido una serie de reuniones con diferentes sectores productivos económicos y sociales donde serán tomados en cuenta para la elaboración de este protocolo señor presidente si gusta su mensaje luego de este anuncio del señor ministro con todos los lineamientos de salud y las proyecciones de cara a la atención de la emergencia del COVID-19 muchas gracias primero quiero agradecer a todas las personas y a todos los equipos que hicieron posible este análisis técnico científico y de datos para llegar a las conclusiones que ha presentado hoy don Daniel quiero agradecer a la escuela de matemática de la universidad de Costa Rica en la figura de don Fabio Sánchez don Luis Barbosa don Juan Gabriel Calvo doña Yuri García y doña Paula Vázquez al centro de investigación matemática pura y aplicada el SIMPA al equipo de modelación de epidemias modelación matemática estadística y computación el EPIMEC a la universidad de Costa Rica en todos estos apoyos ha habido apoyos también que hemos tenido desde la universidad nacional a la OPS a la organización panamericana de la salud a los equipos de la caja costarricense de seguro social al doctor Mario Ruiz su gerente médico y al personas como Lorena y Roy que disculpen no recuerdo sus apellidos pero han apoyado decididamente en esto al equipo del ministerio de salud también particularmente al estadístico Federico quien disculpo por no tener hermano su apellido pero que también han apoyado de forma decidida este equipo interinstitucional y multidisciplinario para llegar a las conclusiones que tenemos el día de hoy quiero enfatizar en lo que ha anunciado al final ministro de salud sobre que se habilita entre semana de 5 a 7 los cines y teatros con separación de mínimo dos metros por persona y con reserva electrónica los establecimientos para la práctica y entrenamiento deportes sin contacto con una reducción máxima de ocupación al 25 por ciento los gimnasios con una reducción de su capacidad máxima de ocupación al 25 por ciento con programación de citas y horario diferenciado para personas con factores de riesgo las escuelas de natación con una reducción al 25 por ciento y en fines de semana también de 5 a 7 salones de belleza y barberías con un aforo al 50 por ciento de su capacidad con cita previa la venta al por menor de partes piezas accesorios para vehículos automotores y motocicletas con un aforo al 50 por ciento de su capacidad estacionamientos y parqueos eso es lo que queda habilitado a partir de el primero de mayo eso no queda habilitado a partir de hoy esto queda habilitado el primero de mayo qué pasa con todas las cosas que no se han mencionado algunas personas preguntarán qué pasa con la restricción vehicular sanitaria la restricción vehicular sanitaria sigue como está vigente hasta ahora qué pasa con los temas de fronteras inmigración siguen como están hasta ahora el curso electivo qué pasa con el curso electivo sigue suspendido y eso se dará un nuevo aviso por ejemplo con iglesias ocultos por ahora siguen como ha estado hasta este momento suspendido eventos masivos no siguen sin permiso y eso es porque como bien explicó el ministro si nos descuidamos la proyección científica es que si el día de hoy quitamos todas las medidas podemos pasar de tener los casi 700 casos que hoy se anuncian a tener más de 50 mil casos eso es lo que pasaría si quitamos todas las medidas hoy y no queremos llegar a 50 mil casos don Román en la caja tendría una saturación de servicios quedaríamos desbordados y eso no lo queremos para el país y además nuestra economía y nuestra sociedad se vería muy afectada es por eso que se adoptan estas medidas para mantener el control que es un control frágil que hemos mantenido hasta ahora ahora bien que sigue el primero de mayo estas normas entrarán a regir que es la directriz que don Daniel el ministro de salud y mi persona acabamos de firmar en esta directriz se plantean los lineamientos generales del ministerio de salud oficializados en esa directriz por el ministerio de la presidencia y por mi persona para cualquier otra actividad para que cuente con un protocolo y eventualmente pueda abrir es decir se está instruyendo que cualquier otra actividad para que sea sujeta a apertura debe primero contar con un protocolo ahora bien porque una actividad tenga un protocolo no significa que puede abrir con el apoyo de las autoridades cada actividad en cada sector llámese sector productivo llámese transporte en lo que está limitado llámese iglesias en lo que esté limitado llámese los distintos sectores deben trabajar en elaborar sus protocolos y una vez que estén estos protocolos y una vez que el ministerio de salud dé el aval se podrá ampliar a otras actividades repito se tiene que contar con el protocolo pero porque haya protocolo no significa que otras actividades pueden empezar tienen que tener el protocolo y después tener el aval del ministerio de salud que son esos que contienen en general esos protocolos pues tiene cosas como y eso lo remitimos porque esto una vez firmado saldrá publicado en la gaceta cualquier cualquier persona con síntomas de resfrío o gripe tiene prohibido asistir a lugares de trabajo estudio o reunión el teletrabajo sigue en pie las personas con trabajos que son sujetos al teletrabajo deben seguir haciéndolo por ejemplo cualquier actividad en su protocolo debe especificar bien cómo va a rotular en espacios visibles todos los protocolos y la información de lavado de manos de protocolo de estornudo y también todos los protocolos de limpieza que deben tener para funcionar todo eso debe estar allí además este protocolo o estas líneas generales hablan de cuál debe ser el uso y el manejo de los espacios todos los espacios deben funcionar con un máximo salvo que dicte distinto el ministerio de salud del 50% de su capacidad en el cual puede haber distanciamiento de dos metros entre personas lo que procede entonces es que cada actividad tome estas normas generales y las aplique a su actividad genere un protocolo y espere el aval del ministerio de salud importante decir durante la semana que inicia el 11 de mayo se hará una revisión de el avance de la pandemia en el país y cómo han funcionado estas primeras medidas para determinar técnicamente como se ha hecho hasta ahora cuáles son los siguientes pasos a seguir y eso siempre estará bajo la supervisión técnica del ministerio de salud y con el acompañamiento científico de los socios estratégicos que he mencionado así como otros no es un momento para descuidarnos no es un momento para cantar victoria es un momento para mantener una mayor disciplina algunas personas preguntan por ejemplo pero si están los los cines abiertos por qué no se abren cosas como iglesias nos tienen diferentes cosas particulares en una iglesia nos explicaban los técnicos por ejemplo cuando hay oración o cuando hay canto se esparcen las gotas de la saliva entonces el protocolo tiene que ser distinto o tienen por ejemplo actividades de escuela dominical o tienen comedores eso tiene que estar bajo un protocolo las playas las playas siguen cerradas ustedes han visto lo que ha pasado en otros latitudes en otros lugares donde una vez que se libera la restricción a las playas hay conglomeración y eso es un riesgo enorme quiero nada más hacer el detalle cuando el doctor Salas dice que el índice de transmisión sea de uno menor significa que una persona contagiada sólo potencialmente contagia a otra si hay un índice superior significa que una persona contagiada puede contagiar a dos y esas dos a otras cuatro y esas cuatro a otras ocho y eso es lo que genera esa curva ascendente eso no es lo que queremos además si hay un foco de contagio y lo tenemos identificado probablemente tenemos que echar para atrás lo que hasta hoy hemos logrado eso es lo que no queremos ese es el llamado que hacemos demente a la población somos un solo equipo en esto un equipo de cinco millones de personas que literalmente es el equipo Costa Rica y todos jugamos este partido todos tenemos una responsabilidad en este momento es así como comunicamos tanto las disposiciones nuevas en materia del ministerio de salud como esta directriz para empezar a generar protocolos para estar listos para otras actividades que una vez que estén esos protocolos y que una el seguimiento científico de la pandemia podríamos eventualmente adoptar nuevas medidas muchas gracias señor presidente iniciamos el periodo de preguntas con los medios de comunicación que fueron que han sido acreditados que se acreditaron para enviar sus consultas vamos a escuchar a Liliana Pacheco del periódico regional gente quien nos tiene una consulta para el señor ministro salas por favor me indican si ya estamos listos ahí está doña Liliana por favor la escuchamos su pregunta muy bien muchísimas gracias señor ministro ante todas las referencias y aclaraciones que nos ha dado esta tarde se estaría preparado el país para una segunda ola en los meses de junio y julio y tomando en cuenta que ante los pocos casos que se han dado en estos últimos días la población tiene la percepción de que la pandemia ha pasado y hemos visto muchísimos adultos mayores en la calle principalmente en la feria del agricultor y también quisiera saber qué tan importante es que la población acuda a la vacunación contra la influencia en estos momentos gracias muchas gracias doña Liliana señor ministro de salud y luego el señor doctor Román Macaya puede hablarnos sobre el tema de la vacunación si yo insisto la primera ola todavía tenemos un número importante de casos activos casos que están infectando otras personas o potencialmente infectando porque tenemos en realidad todos en una estricta aislamiento pero recordemos que pueden haber personas sin síntomas que pueden originar más casos y que eso no necesariamente el sistema los capta así que todavía no hemos pasado o terminado si se quiere ver la primera ola todavía tenemos casos activos y ya vimos las proyecciones puede ser que eso por ahí de julio más bien alcancemos ya un punto bajo saliendo de los casos activos o si nos descuidamos se va a ir para arriba y vamos a tener 32 mil casos a julio entonces no no podemos decir que ya salimos de la primera ola insisto todavía estamos viendo esa disminución de casos activos y veremos cómo se comporta justamente la curva esperemos de verdad todos yo creo que todos tenemos que esperar eso nadie puede estar pensando en que la curva de verdad se dispare y que tengamos 32 mil casos activos para julio recordemos también que todo lo que hemos invertido todo ese esfuerzo que le hemos puesto ese cariño que le hemos puesto como país ese empeño en donde hemos logrado salir adelante se nos puede ir por la borda si no nos cuidamos así que yo insisto que los adultos mayores en la medida de la posible todavía no es el momento de estar saliendo tenemos que tratar de encontrar esas redes de apoyo para que le llevemos los insumos las cosas que necesiten para alimentarse para todo lo que lo que conlleva la vida diaria pero en última instancia si no hay posibilidad de que nadie le pueda ayudar que salgan pero las mínimas veces posibles y con ese cuidado sumo de no tocarse la cara si no se han lavado las manos lo mismo de no estar hablando con la gente no saludar de beso abrazo sino solamente haciendo una señal y respecto a la vacunación de influenza sí claro que se va a vacunar no podemos tampoco descuidar es otro virus que nos amenaza todos los segundos semestres podemos tener un pico también por influenza un aumento de casos así que se va a hacer la vacunación ya en eso hemos estado trabajando con la caja costarricense de seguro social todo lo que es la metodología y las formas en que vamos a llegar a esas poblaciones vamos a tener todas las medidas para proteger a las poblaciones de riesgo y que también no tengamos o sea que se pueda hacer esa vacunación pero que no tengamos un escenario complicado con COVID-19 y con influenza de por medio señor muchas gracias señor ministro presidente ejecutivo de la caja costarricense de seguro social doctor macaya sí tal vez para agregar unos detalles respecto a la vacunación por influenza o contra la influenza esperamos empezar ya la semana entrante hoy en ocho y esta semana vamos a estar explicando cuál va a ser la logística de esta campaña de vacunación queremos minimizar el riesgo de personas que tienen factores de riesgo como edad avanzada que sean adultos mayores o personas que tengan otros factores se han adquirido 1.3 millones de dosis de la vacuna de la influenza y lo que pretendemos hacer es restarle a toda la carga de enfermedades respiratorias esos casos de influenza para que podamos lidiar mejor y de una forma más prioritaria a los pacientes COVID-19 y además minimizar el riesgo de las personas que naturalmente año a año se infectan por influenza y eso en sí es un factor de alto riesgo Muchas gracias doctor continuamos con la consulta de SRO Jessica Quesada por los medios digitales por favor su consulta ¿Qué tal? Buenas tardes mi pregunta es para el presidente de la república don Carlos la semana pasada usted anunciaba que ya Costa Rica iba a poder realizar las pruebas sus propias pruebas para la detección del COVID-19 usted daba por hecho de que prácticamente era así era un hecho sin embargo don Randall Loaiza ha dicho en distintos medios de comunicación de que no había certeza de esto que existe una alta probabilidad pero que no hay certeza de lo mismo y además explicó que por ejemplo como usted nunca se reunió de manera previa para presentarle esa propuesta al respecto entonces quiero saber ¿con qué argumentos usted sale a la conferencia de prensa a decir que ya tenemos la capacidad para hacer estas pruebas cuando en realidad todavía los científicos dicen que es una probabilidad efectivamente usted no se reunió con el señor Loaiza para tener estos detalles y si no es una medida algo apresurada en el entendido de que estamos en medio de una pandemia que noticias como estas efectivamente son un aliento para la gente pero cuando nos damos cuenta que los científicos dicen que no están listas pues en realidad más bien el efecto que pueden generar es adverso Muchas gracias Jessica señor presidente Muchas gracias Jessica por la pregunta lo primero es con don Randall Loaiza tuvimos una sesión previa vía teleconferencia donde se vieron los detalles de todo el avance en materia de los protocolos es decir lo primero es si tuvimos una sesión previa tanto participó don Daniel en este momento no recuerdo si don Román estaba en esa pero si representantes de la caja costarricense del seguro social lo segundo es que ahí también como se hizo en la conferencia se dijo Costa Rica desarrollará es decir tenemos y como se dejó claro en esa conferencia y en la reunión de la probabilidad muy alta de que tengamos eso lo tercero es decir yo como lo dije en la conferencia y lo sostengo hoy tengo una enorme admiración por el trabajo que don Randall Loaiza y su equipo llevan adelante en el Cenebiot con los ocho científicos que trabajan ahí tuve la oportunidad de conocer el Cenebiot meses atrás y lo que se hace es de lo más impresionante que yo he visto que generamos en este país en cuanto a avance tecnológico y biotecnología como tengo un gran respeto y admiración y confianza tanto en el Cenebiot como lo que genera el Instituto Clorito Picado o Clodomiro Picado y estos científicos tienen el respaldo del gobierno de la república y el respaldo creo mayoritario de la población lo dijo don Randall ellos están en las pruebas y esperan tener primeros resultados entre cuatro o seis meses como se dijo en la propia conferencia de prensa y yo confío profundamente en eso además con sólo que el primer protocolo el de extracción que es el que está más cerca de culminarse se culmine con éxito como todo indica que será así ya ese será un avance enorme para el país y yo lo respaldo si hay algo que tengo pues podría decir un un remordimiento es haber expuesto probablemente a una persona de la calidad científica de don Randall a nuestra opinión pública que se maneja con otras reglas del juego que no son las de la ciencia pero en todo caso don Randall sigue adelante con la lucha correcta que es la de llevar adelante esta prueba que es la lucha que se está que está desarrollando Costa Rica y en esa yo lo yo lo respaldo plenamente y es más y lo digo abiertamente si esas pruebas que no es lo que queremos si esas pruebas eventualmente llegan a fracasar y no tenemos y no desarrollamos la prueba no será y no le pondré ni el país algún reproche a don Randall a su equipo de CNV yo asumiré absolutamente la responsabilidad pero al contrario yo confío profundamente en nuestros científicos porque lo han demostrado en el pasado si hubiéramos dicho hace tres meses que Costa Rica iba a estar hoy con 600 menos de 700 casos reduciendo teniendo más rápidos el número de recuperación que de contagio muchísima gente que forma esa misma opinión pública escéptica de Costa Rica hubiera dicho imposible y sin embargo hoy estamos aquí gracias al trabajo de muchos costarricenses excepcionales en eso es en lo que yo creo en ese es el país que yo creo entonces don Randall yo respeto también en este punto que se enfoque como todo su equipo en trabajar y dar los resultados y que sean en cuatro o seis semanas esos resultados los que hablen y el éxito será de ellos y de Costa Rica y de nadie más y de la población que se verá más protegida gracias señor presidente me indican que hay una repregunta por parte de Jessica Quezada Cerro y por favor gracias don Carlos sin duda el anuncio que ellos hacen y la posibilidad de tener las pruebas son una enorme ventaja y una bendición en estos momentos pero el mismo Randall dice que lo hubiese esperado como bien científico a que se hubieran hecho las pruebas para hacer el anuncio no coincide usted en que era memoria haberse esperado a que tuviéramos ya listas esas pruebas hechas probadas ensayadas y haber dado el anuncio posteriormente y quisiera aprovechar nada más para que don Román Macaya me dé su opinión al respecto luego de que ha habido una crítica de los microbiólogos del hospital médico al respecto de este anuncio algo precipitado don Román y si ya analizan la posibilidad de habilitar la visita a los centros hospitalarios como lo he dicho también Jessica si en algo en esto no no avanza como se espera no será sobre ni Randall ni sobre Celibiot que cargue eso y yo asumiré absoluta responsabilidad de eso porque eso es lo que me toca como presidente de la república es más si alguna situación en materia de la parte de salud o de la caja eventualmente no avanza como creemos que debiera avanzar a la larga la responsabilidad recaerá en nosotros como jerarcas pero finalmente en mí cuando y eso lo tengo muy grabado en el libro de Armando Vargas sobre Juanito Mora decía que cuando Juanito Mora y el general Callas peleaban allá en Nicaragua contra filigusteros el debate público en Costa Rica es si nosotros teníamos que estar dando esa pelea o no y ese era el debate público allá en aquí en Costa Rica mientras ellos daban esa lucha contra los filigusteros allá en Nicaragua yo creo que esta lucha tenemos que darla con confianza en nuestro país si fue previo o no yo confío profundamente en que ellos puedan lograr el propósito que se han tenido y como digo en la esfera política no pondré aún una mente científica a asumir esa responsabilidad la asumiré yo Gracias señor presidente don Román Macaya no sé si logró precisar la pregunta bueno si entendí la pregunta correctamente era si se va a habilitar las visitas a pacientes COVID-19 o en general en los hospitales estas medidas que anuncia hoy el ministro de salud no afectan las medidas que están implementadas hoy en la caja en términos de las restricciones de las visitas en términos de 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 la no realización de consulta externa especializada o cirugías de y procedimientos ambulatorios que son programables todo eso se mantiene igual o sea no se está abriendo nuestro centro de salud para visitas o para una mayor digamos afluencia de pacientes si quiero aclarar hablando de afluencia de pacientes que si alguien tiene una emergencia por favor si acuda a un centro de salud estamos pidiéndole a la población que no llegue a un centro de salud si es algo programable algo de rutina que estamos reprogramando para el futuro pero si usted tiene un dolor de pecho tiene dificultades al hablar o algo que podría estar relacionado a algo serio llame al 911 y acuda a emergencias las emergencias están abiertas los servicios están abiertos y siempre vamos a atender emergencias en la caja aún durante esta pandemia gracias don román continuamos con la siguiente pregunta me están precisando quien es la persona que sigue tengo a Tony Arias de Colombia por favor Tony su consulta y además siempre cuando terminamos de hacer la consulta desactivamos el micrófono muchas gracias gracias muy buenas tardes de Radio Colombia saludos para los tres la pregunta a cada uno para don daniel quería consultarle por los protocolos para el fútbol nacional si hay algo ya se ha analizado algo para el fútbol nacional si podrán volver a entrenar o que se ha analizado con respecto a esto para en el caso del doctor macaya para don román quería saber sobre el tema del caso en la marcial falla si encontraron alguna falla y si hay alguna sanción y para don carlos alvarado el último anuncio del bono proteger fue apenas 33 mil personas las solicitudes pasan en medio millón entonces queríamos saber cómo avanza esto y si con la aprobación del presupuesto extraordinario se debería agilizar el mecanismo del depósito muchas gracias muchas gracias a Tony de noticias columbia señor ministro de salud doctor daniel salas para abordar la primera consulta si como indicamos anteriormente hay lineamientos generales que están ya siendo emitidos hoy que tienen que ser base para la construcción de los diferentes protocolos en los diferentes sectores y actividades en todo el país el fútbol nacional es un asunto que no hemos tenido ninguna recepción de protocolo lo que sí le puedo indicar es que eventualmente cuando se logre reanudar cuando se logre hacer la recomendación de que pueden reanudar será siempre a puerta cerrada pero en este momento ya indicamos lo que estamos habilitando son actividades deportivas que no son de contacto en esta fase inicial de los 15 días siguientes gracias doctor salas doctor macaya por favor su respuesta si la la investigación sobre la situación que se dio en la marcial fallas la realizó el ministerio de salud y como dijo el señor ministro ya esa investigación ha sido presentada los resultados el informe y hay una serie de recomendaciones de mejoras a todas las instancias incluyendo la marcial fallas propia y eso es algo que se va a comenzar a implementar de inmediato señor presidente de la república sobre los el bono proteger en efecto ya fueron depositadas más de 33 mil ayudas o cerca de 30 disculpen 30 mil ayudas del bono proteger con los fondos que teníamos el viernes pasado se aprobó en segundo debate el presupuesto extraordinario lo cual habilita los fondos para la nueva etapa durante el día de hoy y mañana se están corriendo las planillas de más de 300 mil o de hasta 300 mil nuevos bonos proteger que se estima que para final de esta semana entre viernes y el propiamente el sábado se haga el desembolso de esos estimados 300 mil nuevos bonos proteger y eso dependerá también de la agilidad con que se puede hacer estas planillas hay que ver que ya 33 mil o los 30 mil de la primera etapa es un número abultado y 300 mil sería la planilla más grande única que se correría incluso porque representa más representa el doble de una planilla de el gobierno central o el gobierno centralizado es una planilla muy grande es el doble de la planilla del sector público centralizado entonces esto correrá algún tiempo pero se estima que de viernes entre viernes y sábado se estaría haciendo estos desembolsos no obstante el ministro de desarrollo humano Juan Luis Belmúdez y la ministra de trabajo Yanina Dinarte estarán actualizando el avance con esto pero el avance que hay hasta ahora es que se va se va caminando según lo programado la siguiente pregunta y con esta finalizamos esta fase de preguntas vía vía remota sería de Tracy Morales de Extra TV 42 Tracy por favor la escuchamos muy buenas tardes buenas tardes la pregunta va dirigida al doctor Daniel Salas y sería cómo van a supervisar que se cumplan todas estas medidas tomando en cuenta la proyección que ustedes están realizando con repunte de casos para el mes de julio y para el presidente de la república Carlos Alvarado qué comunicación se ha tenido con el ministerio de educación pública para también retomar el curso lectivo gracias y buenas tardes señor ministro Salas si la supervisión vamos a hacerla de forma aleatoria seleccionar algunos establecimientos y el ministerio de salud dirá es importante indicar que de no cumplirse con los lineamientos generales y obviamente lo que esté contemplado ya los protocolos específicos que es importante indicar los protocolos van a ser aprobados con base en los lineamientos generales por cada sector y si encontramos que no se están cumpliendo las condiciones que están bien claras estipuladas para cada actividad lamentablemente vamos a suspender el permiso sanitario de funcionamiento por un mes y si reinciden se suspenderá de forma indefinida porque aquí ocupamos colaboración de todos y que nos comprometamos pero no podemos exponer a que los administradores a que los dueños de las empresas no estén cumpliendo porque eso es para protegernos todos y todas señor presidente en relación al MEP hemos tenido comunicación cercana con la ministra con doña Giselle ella estará el día de mañana en este espacio dando una actualización de todo lo relacionado con el curso electivo sabemos que son cerca de un millón de estudiantes en Costa Rica y pues por las medidas están en sus hogares el día de mañana se dará la actualización específica y las estrategias que ha abordado el MEP principalmente en capacitación virtual de los docentes maestras y maestros y también de llevar la educación de forma virtual a los estudiantes sobre eso doña Giselle estará actualizando el día de mañana Continuamos con consultas que se han enviado luego del anuncio de estos nuevos lineamientos emitidos por el señor presidente y el ministro de salud la primera consulta nos la envía Diario Extra dice si se permite si se permiten cines y teatros abrir a las 7 pm esa misma hora inicia la restricción vehicular nocturna que pasa sin una tanda u obra termina a las 7 de la noche es decir que justificación pueden dar los conductores que salen pasadas las 7 del parqueo de un cine de un teatro a los oficiales de tránsito para evitar un parte señor ministro de salud no en ese sentido cada cine se organizará también recordemos que hay labores que tienen que ejecutar y que la gente va saliendo justamente en ese tiempo y todavía hay gente que ve muy cerca de los cines o también pueden usar transporte público no necesariamente el carro así que hay diferentes posibilidades para poder asumir ese horario y obviamente ese horario va a ir cambiando puede seguir irse aumentando dependiendo de esa reacción que tengamos en el cumplimiento de las medidas y el comportamiento también de los casos en las siguientes semanas continuamos con la consulta de SINAR se mantendrá el periodo de gracia para personas con la licencia de conducir o RITEVE vencidos nos consultan no sé si esa pregunta la podemos acoger para ser respondida por los canales del ministerio de obras públicas y transportes así como de COSEVI la siguiente pregunta es del periódico CR para el señor ministro Salas con respecto a las nuevas medidas cómo quedan habilitadas las tiendas las tiendas dentro y fuera de centros comerciales conocidos como malls para los fines de semana además con respecto a la apertura de fronteras se mantiene la fecha límite para el 15 de mayo o se empieza a modificar se mantiene el 15 de mayo igual eso lo estamos analizando constantemente es muy posible que se vaya a prorrogar ese cierre y con respecto a las tiendas comerciales ya indicamos que pueden operar en horario entre semana de 5 a 7 de 5 a la mañana a 7 de la noche continuamos con la consulta de Delfino.cr la restricción vehicular del fin de semana de perdón del fin de semana ahora también tiene excepción para ir a las actividades que se permiten entre semana por ejemplo nos preguntan barbería salones de belleza tiendas de repuestos de vehículos o estacionamientos es correcto la siguiente pregunta la envía al medio web el observador para el ministro Salas ¿cuánto tardarán en acreditar las supuestas pruebas las supuestas pruebas del CNBIOD una vez que estén listas? ese trabajo lo vamos manejando en conjunto con ellos obviamente la idea es que tanto ya estén listas podamos ir facilitando su acreditación la siguiente pregunta de la república que consulta el señor ministro Salas ¿se puede explicar? puede explicar con detalle a qué se refiere cuando dice que se vigilarán zonas calientes se trata de grandes urbes o sitios de conglomerados además para los residenciales se mantiene la prohibición de uso zonas comunes en residenciales que algunos tienen piscina u otras zonas comunes dentro de estos condominios con respecto a las zonas comunes de los condominios residenciales eso es una decisión que jurídicamente yace en la junta directiva de cada condominio nosotros hacemos la recomendación pero en realidad la decisión yace en esa junta directiva y con respecto a los puntos que llamamos más críticos son zonas que están cerca de zonas interfronterizas donde hay canales de personas que pasan justamente con una dinámica importante o bien en zonas que son densamente pobladas que representan un riesgo incrementado también de transmisión Ministro también nos reitera la nación si también en los condominios estas piscinas o gimnasios deben abrir insisto eso es una propiedad que yace en la junta directiva nosotros hacemos una recomendación ellos pueden habilitar con ese siempre cumpliendo ojalá con ese foro disminuido pero eso es una decisión de la junta directiva de cada condominio nos consulta el medio regional esperanza tv cuáles serán la base para los protocolos que mencionan de dónde se puede informar para la elaboración de esos protocolos de salud hay una cuál es la visión para un aforo mínimo de para un evento nos consulta el medio regional cada empresa cada actividad que tenga un permiso sanitario de funcionamiento ellos saben muy bien cuál es su capacidad máxima porque eso está a la hora de que nosotros hacemos el permiso otorgamos el permiso sanitario de funcionamiento es parte de la documentación que se solicita está en el expediente y cada empresa lo conoce muy bien así que en ese sentido nosotros también hacemos las inspecciones con ese conocimiento de antemano que eso mismo lo determina la densidad de ocupación por metro cuadrado y que ya está estipulado está establecido en ese expediente la siguiente pregunta es por parte del medio la voz de guanacaste para el señor presidente que que evaluarán las autoridades para reabrir playas o los sitios turísticos cuando podríamos esperar una noticia al respecto señor presidente bueno eso creo que depende mucho más de los criterios técnicos que don daniel mostraba ahora en una de las filminas se mostraban al menos cinco criterios que son los que se utilizan para la toma de estas de estas decisiones por un lado se sopesa el impacto social sabemos que las playas tienen un gran impacto en la parte económica por ejemplo de guanacaste pero igual de puntarenas y de limón pero como hemos visto también son atracciones naturales de concentración de personas eso genera potenciales riesgos es bajo esos criterios de balance bajo los criterios geográficos donde hay focos como lo mencionaba don daniel que se adoptan esas esas medidas también como hemos dicho con estas primeras medidas y con la evolución de la pandemia vamos a seguir midiendo qué es lo que pasa para eventualmente a partir de la semana del 11 de mayo valorar adoptar nuevas medidas en esas se está considerando ciertamente los temas de playas como se están considerando los temas de iglesias de otro tipo de comercio en fin todo eso está en consideración porque sabemos que hay una necesidad de activar económicamente el país pero también sabemos que si tenemos un pico en la pandemia no sólo se desactiva una actividad económica se desactivan prácticamente todos continuamos con las consultas por parte de sociable comunicación nos consultan podrían las asociaciones ONGs organizaciones sociales realizar sus asambleas guardando las disposiciones o requieren algún permiso especial doctor Salas ahí ya hemos indicado que se prefiere siempre en la medida de lo posible mientras los estatutos lo permitan las sesiones virtuales siempre va a ser el mecanismo de preferencia eso para todo incluso para cualquier lugar de trabajo el teletrabajo tiene que seguir siendo una máxima en todo sentido cualquier perfil que lo permita e incluso hasta buscar la forma de que ese perfil si no es teletrabajable buscar la forma de que sí sea teletrabajable y las sesiones que sean virtuales o las reuniones que siempre sean virtuales y si no se puede con la mínima cantidad de personas siguiendo las indicaciones de separación de dos metros entre personas que el lugar esté bien ventilado que puedan contar con lugares para lavarse las manos obviamente no van a llegar a estar hablando y discutiendo más o sea que solamente la sesión mantuvieron dos metros de distancia pero salieron de ahí y se fueron ahí a hablar cerca de no tiene sentido por aquí la idea es minimizar justamente ese posible contacto también en ese sentido la asamblea legislativa tramita un proyecto para prorrogar los nombramientos de asociaciones por ejemplo que se queden vigentes hasta enero del próximo año una forma en que no tengan que generar una asamblea y no tengan que hacer una concentración para lograr eso e igual se han girado directrices al registro para que otro tipo de renovaciones se puedan prorrogar y que no queden inactivas en este periodo precisamente presidente señor ministro en esta misma consulta el colega se refería que si siendo que hay alguna autorización por parte del ministerio de salud para realizar esas asambleas ya no se requiere la aprobación del expediente 21 mil 931 presentado por el ejecutivo o el 21 mil 933 presentado por el diputado rodríguez esteler justamente lo que busca eso es más bien prorrogar y que no tengan que reunirse para hacer esa renovación de las juntas o de las de las que digamos de las instancias que comandan las diferentes organizaciones pero insisto hay no todos los estatutos prohíben la que las sesiones sean de forma no presencial entonces hay que también tratar en la mejor posible que sean no presenciales y cuando no hay otra posibilidad guardar todo el cuidado necesario para evitar el contacto para evitar la exposición para que no haya más personas infectadas de forma simultánea indicamos todas las actividades que tengan que realizarse de manera presencial se pueden hacer pero no por ejemplo en un recinto cerrado que no tiene ventilación ahí tienen que buscar otro lugar tiene que haber buena ventilación lo que insisto si ustedes van a reunirse en un lugar van a mantener distancias de dos metros entre personas pero termina la sesión y se van a hablar ahí a vacilar de nada sirvió justamente guardar eso entonces tenemos que ser muy disciplinados en aplicar esas medidas gracias señor presidente señor ministro perdón la siguiente pregunta de noticias línea CR medio regional se están tomando decisiones prematuras al modificar los lineamientos estas adiendas que el TICO no respeta y hemos visto en los últimos días que las multas por infringir la restricción van a aumento señor ministro Salas no yo creo que más bien la mayoría de la gente sí respeta yo aquí he reconocido la sapiencia la inteligencia del costarricense y yo creo que claro que siempre van a haber personas que se desalinean personas que no quieren del todo cumplir las indicaciones pero yo veo que la gran mayoría de personas sí está alineado en que estamos viviendo en un modo diferente en un modo de vida COVID-19 que no es el mismo de siempre así que en ese sentido yo muy bien insto a la población a los desobedientes a que entiendan que aquí hay vidas en riesgo que pueden ser sus propias vidas o de gente muy cercana a ustedes que ustedes aprecian y que no quieren perderlos para que también se alineen y vayamos todos jalando en conjunto este reto país continuamos con otra consulta del medio digital que torta ¿por qué muestran los datos de proyección ¿por qué muestran los datos de proyección hacia el modelo matemático y epidemiológico en el que se basa el Ministerio de Salud para el manejo de la emergencia COVID-19 un mes después y no se mostraron antes? Sí, le voy a explicar yo no expliqué la metodología que se siguió para construir ese modelo que tiene una fortaleza estadística muy superior a los eventuales modelos que yo dije que no quería dar a conocer porque todavía estaba la curva aumentando y eso le resta validez estadística esta metodología que se llama metodología de redes se basa en una construcción justamente de cómo se ha comportado la transmisión en nuestro país se incorporan todos los datos de los clústeres de las conglomeraciones de las infecciones que no han estado asociadas a clústeres incluso de los casos importados y autóctonos y esa fortaleza de ese modelo se logra justamente hasta que tengamos un acervo de datos ya de varias semanas entonces por eso justamente es que tenemos en este momento un modelo que ya sentimos que predice con mucho más exactitud lo que puede ocurrir y que incluso ya se corrió desde el 11 de marzo haciendo una proyección y hemos visto que calza bastante con lo que estamos teniendo o sea sin necesidad la proyección solita se corre y vemos una coincidencia de datos con lo que está ocurriendo actualmente y eso nos da mucho más seguridad ningún modelo es 100% seguro y no es que los datos que yo puse ahí se van a cumplir 100% pero ya tiene una fortaleza estadística y epidemiológica muy superior a los modelos anteriores cerramos este periodo de consultas con la pregunta de noticias CRC con la apertura del 25% de gimnasios pueden los equipos empezar a entrenar en grupos pequeños y también nos han hecho la consulta sobre otras disciplinas deportivas o sea los gimnasios van a estar habilitados ya indicamos con un 25% del aforo con citas con bloques tienen que hacer puertas cerradas cuando se cumple ese aforo tienen que desinfectar y mientras cumplan eso pues pueden utilizarlo como se debe siempre estamos recomendando lo que se espera es que las personas con factores de riesgo tengan horarios diferenciados de tal forma que puedan aplicar a ciertas horas y no se mezclen con otras personas que no tengan factores de riesgo señor presidente su mensaje es final luego del anuncio de estos nuevos delineamientos lo primero es agradecerle a las y los costarricenses porque ha sido el esfuerzo de todas las personas el que ha derivado en que tengamos estas cifras en los cuales pues si bien hay muertes que lamentamos no ha habido un desarrollo de la pandemia en la cual haya saturado los sistemas de salud ni tampoco hayamos tenido que hacer cierres absolutos las actividades este tiempo lo hemos manejado con algún grado de apertura y ese paso que estamos dando hoy es para procurar convivir como lo decía el ministro Salas con el COVID-19 sin que se nos dispare la curva es muy importante la disciplina en este momento es muy importante que se sigan las recomendaciones lo que hoy se anuncia es un primer paso para lo cual también se publican estos lineamientos y directrices para preparar protocolos para otras actividades que eventualmente y según el desarrollo de la pandemia en Costa Rica para que eventualmente también puedan experimentar otro tipo de posibilidad de funcionar dentro de esto dentro de esta denominada nueva realidad pero siempre va a ser crítico el trabajo en equipo y que estemos unidos y unidas como país para sacar esto adelante decir también que en las discusiones estas actividades no sólo estuvo la actividad por ser y su peligrosidad y su riesgo pero también estuvo el rostro de las personas se pensó en mucho en la salud de las personas para que pueda haber actividades de ejercicio aquellas personas que necesitan la piscina o el gimnasio tanto atletas como personas adultas mayores que por recomendación médica tienen que hacerlo se pensó también y se valoró la condición de por ejemplo los artistas que son uno de los sectores más afectados en esto las pequeñas y medianas empresas o las MIPIMES por ejemplo locales muchas mujeres jefas de hogares que su principal negocio son los salones de belleza o similares o también pequeñas empresas como las que venden repuestos para vehículos ese rostro humano también estuvo siempre en la palestra cuando se tomaron estas decisiones también considerando la peligrosidad de contagio así como lo están las otras actividades sabemos que el país tiene que protegerse la pandemia pero a la vez tiene que ir poco a poco generando este proceso de recuperación económica y eso es lo que está en la discusión agradecerles por la atención y esto lo vamos a sacar adelante vamos a vencer al COVID-19 pero día a día para lograrlo necesitamos el apoyo de todos y cada uno de los habitantes de este país ese es el llamado de corazón para que ganemos esto y para que saquemos este país adelante muchas gracias señor presidente señor ministro de salud y al presidente ejecutivo de la caja costarricense del seguro social como bien lo indicó el señor presidente mañana la señora ministra de educación doña Giselle Cruz estará actualizando la labor que ha realizado el ministerio de educación para la atención de nuestros estudiantes muy buenas tardes hasta la tarde Gracias por ver el video.